¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes para sexto grado en Aprenden Casa 2. Y bienvenidos sean todos. Recuerden que su salón de clases en Aprenden Casa 2 lo recibe siempre con mucho cariño. Bueno, Julio Torres, bienvenidos. Un gusto compartir contigo una vez más nuestra clase de artes. Hola María, hola queridas alumnas y alumnos. Para mí también es un gusto compartir este bello salón con ustedes. Ha sido muy emocionante ver los álbumes de fotos. Así es Julio, es muy cierta la frase de recordar es volver a vivir. Así es. Y fíjate que para la clase de hoy es muy importante que los niños tengan a la mano sus apuntes anteriores, lápiz y papel para que puedan rescatar las ideas más importantes. Ay, oye, yo quiero seguir viendo el álbum de recuerdos. Nuestro tesoro de lo visto en Aprenden Casa 2. Claro, aquí están nuestros recuerdos como testimonio de lo que ha sido esta hermosa aventura. Y qué hermoso el lenguaje es el de las fotografías. Es un arte que comunica con el corazón. Y mira, aquí está. Gracias a la evidencia que nos proporciona el arte de la fotografía, también accedemos al conocimiento. María, te invito a ti y a nuestros queridos alumnos a que hagamos un recorrido por la memoria y continuemos viendo las fotografías. En especial, aquellas que se ligan con nuestro aprendizaje esperado del día de hoy, que nos va a hablar sobre el espacio y el tiempo ficticio. Me parece perfecto. Vamos a recordarlo. Y mira, ver estas fotos me hizo recordar el aprendizaje esperado que consistía en reconocer que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro. Ah, claro que sí. Y recuerdo un video que nos va a ayudar a recapitular este momento. ¿Quieres verlo? Por supuesto que sí. Vamos a verlo. La ficción se refiere a todo aquello que se crea en la imaginación. Mediante la ficción, los artistas nos hacen creer que lo que vemos o leemos es real. Nos transportan a lugares y situaciones que nunca ocurrieron, pero que disfrutamos y apreciamos como si así hubiera sido. Mira nada más qué interesante. Y es que algo que debemos recordar es que la palabra ficción proviene del latín. Fictus, que significa inventado. Es decir, que hablamos de una situación que no ocurre en la vida real. Ya que recordamos que es la ficción, también debemos recordar algunos elementos que transcurren a través de la ficción. Y esos elementos son el espacio, el tiempo y el cuerpo. Vamos a tenerlos aquí para que los tengan bien presentes. Muy bien. Ahí apenas vamos a colocar el tiempo. Y finalmente... Y nos faltaría, como nos acabas de decir, el cuerpo. El cuerpo. Listo. Perfecto. Entonces, estos tres elementos siempre van a estar presentes en toda situación teatral. Perfecto. Pero, Julio, según recuerdo, una situación ficticia requería de un espacio ficticio. ¿Podemos evocar un poquito de eso para que no nos quede la duda a todos y a todas y que nos quede más claro este concepto? Exactamente. Y sí, efectivamente nosotros tenemos dos espacios. El espacio real, que es donde los actores ejecutan la acción. Puede ser un espacio abierto como una plaza o bien puede ser un edificio cerrado como un teatro. Incluso hay algunos espacios alternativos como un salón de clases. En tanto que el espacio ficticio es el lugar en donde ocurre la ficción. Estas escenas pueden darse en un castillo, por ejemplo, o en la cueva de un dragón. Incluso podríamos trasladarnos a la superficie de la luna. Pero, ¿qué te parece si para recordar mejor vemos el siguiente video que lo sintetiza perfecto? En el teatro, la creación de un espacio ficticio en el escenario es un recurso que nos permite visualizar el espacio imaginario en que se realizarán las acciones de una representación. Al transformar un espacio cotidiano en un espacio de ficción, lo enriquecemos con nuestra creatividad y le damos nuevos significados. Julio, pero para que la magia de la ficción suceda, hace falta un tiempo ficticio, ¿cierto? Exactamente, en una representación teatral, de la misma manera ocurren dos tiempos. El tiempo real, que es lo que dura la obra, pero también tenemos un tiempo ficticio. Pero, ¿qué te parece si mejor recordamos mediante este video? Durante una representación teatral, televisiva o cinematográfica, transcurren de forma paralela dos tiempos, el real y el ficticio. El tiempo real es lo que dura la función, desde que se levanta el telón y pasa cada uno de sus actos o escenas, hasta que se cierra el telón y se oyen los aplausos del público. Pero en el escenario, a partir de la historia que se cuenta, pueden transcurrir horas, semanas, meses, años, siglos o milenios. Julio, ahora sí ya me quedó mucho más claro. Entonces, tenemos dos nociones que son muy importantes para que se logre la ficción y el teatro, que es el espacio y el tiempo. No, exactamente, pero no debemos olvidar que tenemos un tercer elemento, que es el cuerpo. Esa noción atraviesa todo el evento. Así como se necesita un espacio y un tiempo para que ocurra el teatro, también necesitamos de un cuerpo ficticio. Mira, los invito a recordar, con ayuda del siguiente video, cómo estas tres nociones atraviesan todo el fenómeno teatral y cómo es que el cuerpo es fundamental en el proceso de construcción de un personaje. Vamos a ver. Una historia teatral puede retomar situaciones o elementos de la vida cotidiana y llevarlos a escena. La ficción es una construcción literaria donde los hechos o personajes son inventados con la finalidad de contar algo y corresponde a un mundo imaginario. La ficción es la mejor aliada de la literatura. ¿Cómo utilizar las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? Es importante recordar que la situación dramática es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a los personajes en un lugar y tiempo determinado. Julio, ¿hay algún personaje que se haya dedicado a trabajar con este lenguaje corporal del actor? Claro que sí. Y fíjate, alguien que trabajó mucho el lenguaje corporal fue el actor y el gran pedagogo y director teatral Konstantin Stanislavski. Ah, me suena un poco. ¿Pero qué fue realmente él? Bueno, Konstantin Stanislavski fue un actor y director ruso que impuso nuevas formas de interpretación en el teatro. Buscaba precisamente que las actuaciones fueran más realistas y no tan artificiales. Su método de actuación se convirtió en una técnica revolucionaria en el mundo entero, no solo en el teatro, sino en el cine. Gracias a él, tenemos una consigna o frase para que el actor construya de manera creíble a su personaje, ya que al decirla, el intérprete de inmediato modifica su actitud y postura, incluso su voz. Es el sí mágico. Esta consigna es una de las grandes aportaciones de Stanislavski y es la base para el descubrimiento e investigación dentro de la imaginación de cada actor para que con él, su cuerpo y su voz sean transformados para la construcción de un personaje. Julio, entonces, ¿qué es específicamente el sí mágico? Ok, fíjate bien, es una consigna que ya hemos empleado en algunas de nuestras clases, pero que no habíamos analizado con profundidad. El sí mágico es una de las técnicas más importantes en el teatro, ya que permite a un actor ponerse en las circunstancias imaginarias del personaje. Ah, es muy interesante. A ver, cuéntame más cómo funciona. Bueno, en el teatro se juega con un sí condicional. Nos podemos hacer, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hiciera tal cosa? ¿Podemos, por ejemplo, recordar algunas formas de utilizar el sí mágico? Sí, claro. Imaginemos, por ejemplo, que vas caminando por la calle. ¿Y cómo reaccionarías a la pregunta qué pasaría si, de acuerdo, María? Perfecto, Julio. A ver, ¿cómo lo haríamos? Bueno, empecemos. ¿Qué pasaría si de repente comenzara a llover? Me pongo un paraguas o me resguardo en algún lugar. Exactamente. Ahora imagínate que vas por la calle y ¿qué pasaría si te estuviera persiguiendo un león enfurecido? Me voy corriendo a cualquier otro lugar para ponerme a salvo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegaras a tu casa empapada y no tuvieras con qué secarte? Ay, pues, la verdad, metería a secar mi ropa mojada. Pero, oye, yo tengo otros ejemplos. Ok. Podemos plantear la pregunta, ¿cómo sería si, por ejemplo, camináramos sobre una superficie de hojas secas? Ok. ¿Te imaginas el ruido que haría? Crac, 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 crac. Muy bien. O, si jugáramos a brincar dentro de charcos de agua que se forman después de una gran tormenta. Sería muy divertido, ¿no? Plam, plam. Muy bien. O, ¿cómo sería que se nos subieran un puñado de hormigas que caminaran por todo nuestro cuerpo? Ay, la comezón, la comezón. Exacto, Julio. Estoy recordando, además, algunos momentos que tuvimos en las clases en los que usamos el sí mágico. Cuando realizamos las clases de la sesión titulada Estrenando, Ando, por ejemplo. Claro que sí. Jugamos a actuar como si fuéramos, por ejemplo, niños o como si fuéramos ancianitos. Incluso hubo una parte en donde jugaron a ser algunos aztecas, ¿no? Con penachos e incluso con unas alas, ¿no? Y simularon ahí el sol y la luna. Muy bien. Exactamente. Sin embargo, pues, me ayudaría que revisáramos más material. Ah, pero te tengo una sorpresa. También tenemos un video que nos ayuda a reafirmar cómo estos ejemplos se pueden aplicar en estos conceptos. Veamos entonces a David Ortega, que nos muestra cómo se va transformando el cuerpo a partir de ir trabajando con el sí mágico. Hola. Seguimos en el programa Aprende en Casa. Y el día de hoy te voy a invitar a ser observador de los animales, las personas y las cosas que haya a tu alrededor para poder construir situaciones imaginarias. Específicamente nos vamos a centrar en los animales, porque te voy a compartir que si notamos los movimientos y el comportamiento de los animales que están cerca, podemos aprovecharlos como recurso para incluirlos en nuestras historias, para enriquecer nuestros personajes. Yo sé que en el lugar donde nos encontramos seguramente hay animales muy diversos. Por ejemplo, para algunos de nosotros se nos puede hacer más familiar mirar perros, gatos, ratones, pájaros. Pero para otros puede ser más familiar mirar ardillas, serpientes, aguilillas y para otros más guacamayas, iguanas, cangrejos. Sin importar cuáles sean los animales que están a tu alrededor, puedes elegir uno y observarlo detenidamente, con curiosidad y sorpresa, para detectar cuáles son esos rasgos característicos del animal que te pueden ayudar a construir tus personajes. Por ejemplo, si piensas en un caballo, tendrías que pensar cómo lo harías con tu cuerpo. Quizá tengas que alargar tu cuerpo, ponerlo firme, pensar cómo son tus movimientos, si son con golpeteos, si es un caballo, ¿qué tipo de caballo es? Tal vez sea un caballo joven, retozón, o puede ser un caballo elegante, más bien bailarín, que le gusta que lo vean, que lo admiren, o quizá sea mejor pensar en una ardilla. ¿Qué cambiaría en tu cuerpo? ¿Cómo serían tus movimientos si fueran una ardilla? Tu cuerpo a lo mejor se va comprimiendo, tus hombros van subiendo, y quizá tu hablar tenga que ser diferente. Porque las ardillas pueden ser como muy repentinas y muy curiosas, y se mueven nerviosas de un lugar a otro. Pero después, esa ardilla la puedes convertir en un ave, por ejemplo, y entonces pensar, ¿cómo sería una guacamaya? ¿Cómo se espulga sus plumas? ¿Cómo aletea esa guacamaya? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo sería su movimiento de cuello? Y de ahí, quizá, ¡un gallo! El caso es que puedes tener muchas posibilidades para construir tus personajes. ¿Qué te pareció? Muy interesante. Efectivamente. Y es que, precisamente, incluso los niños jugamos siempre de esa manera, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo fuera un caballero? ¿Y si fuera a rescatar a una princesa? Y siempre nosotros, desde muy chiquitos, tenemos esa capacidad, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora, pues te toca a ti. Escribe y realiza con tu familia tres situaciones ficticias en las que utilizas la frase del sí mágico. Hacer como sí o qué tal sí. Y no te olvides compartir este ejercicio con tus compañeros y con tu docente. Exacto. Y pues recuerden, entre más lo realicen en su casa, mejor se la van a pasar. Julio, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes para sexto grado en Aprenden Casa 2. Y bienvenidos sean todos. Recuerden que su salón de clases en Aprenden Casa 2 lo recibe siempre con mucho cariño. Julio Torres, bienvenidos. Un gusto compartir contigo una vez más nuestra clase de artes. Hola, María. Hola, queridas alumnas y alumnos. Para mí también es un gusto compartir este bello salón con ustedes. Ha sido muy emocionante ver los álbumes de fotos. Así es, Julio. Es muy cierta la frase de recordar es volver a vivir. Así es. Y fíjate que para la clase de hoy es muy importante que los niños tengan a la mano sus apuntes anteriores, lápiz y papel para que puedan rescatar las ideas más importantes. Ay, oye, yo quiero seguir viendo el álbum de recuerdos. Y aquí estamos nuestro tesoro de lo visto en Aprenden Casa 2. Claro. Aquí están nuestros recuerdos como testimonio de lo que ha sido esta hermosa aventura. Y qué hermoso el lenguaje es el de las fotografías. Es un arte que comunica con el corazón. Y mira, aquí está. Gracias a la evidencia que nos proporciona el arte de la fotografía, también accedemos al conocimiento. María, te invito a ti y a nuestros queridos alumnos a que hagamos un recorrido por la memoria y continuemos viendo las fotografías. En especial, aquellas que se ligan con nuestro aprendizaje esperado del día de hoy, que nos va a hablar sobre el espacio y el tiempo ficticio. Me parece perfecto. Vamos a recordarlo. Y mira, ver estas fotos me hizo recordar el aprendizaje esperado que consistía en reconocer que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro. Ah, claro que sí. Y recuerdo un video que nos va a ayudar a recapitular este momento. ¿Quieres verlo? Por supuesto que sí. Vamos a verlo. La ficción se refiere a todo aquello que se crea en la imaginación. Mediante la ficción, los artistas nos hacen creer que lo que vemos o leemos es real. Nos transportan a lugares y situaciones que nunca ocurrieron, pero que disfrutamos y apreciamos como si así hubiera sido. Mira nada más que interesante. Y es que algo que debemos recordar es que la palabra ficción proviene del latín fictus, que significa inventado. Es decir, que hablamos de una situación que no ocurre en la vida real. Ya que recordamos que es la ficción, también debemos recordar algunos elementos que transcurren a través de la ficción y esos elementos son el espacio, el tiempo y el cuerpo. Vamos a tenerlos aquí para que los tengan bien presentes. Muy bien. Ahí apenas vamos a colocar el tiempo. Y finalmente... Y nos faltaría, como nos acabas de decir, el cuerpo. El cuerpo. Listo. Perfecto. Entonces, estos tres elementos siempre van a estar presentes en toda situación teatral. Perfecto. Pero Julio, según recuerdo, una situación ficticia requería de un espacio ficticio. ¿Podemos evocar un poquito de eso para que no nos quede la duda a todos y a todas y que nos quede más claro este concepto? Exactamente. Y sí, efectivamente nosotros tenemos dos espacios. El espacio real, que es donde los actores ejecutan la acción. También puede ser un espacio abierto, como una plaza, o bien puede ser un edificio cerrado, como un teatro. Incluso hay algunos espacios alternativos, como un salón de clases. En tanto que el espacio ficticio es el lugar en donde ocurre la ficción. Estas escenas pueden darse en un castillo, por ejemplo, o en la cueva de un dragón. Incluso podríamos trasladarnos a la superficie de la luna. Pero, ¿qué te parece si para recordar mejor, vemos el siguiente video que lo sintetiza perfecto? En el teatro, la creación de un espacio ficticio en el escenario es un recurso que nos permite visualizar el espacio imaginario en que se realizarán las acciones de una representación. Al transformar un espacio cotidiano en un espacio de ficción, lo enriquecemos con nuestra creatividad y le damos nuevos significados. Julio, pero para que la magia de la ficción suceda, hace falta un tiempo ficticio, ¿cierto? Exactamente. En una representación teatral, de la misma manera ocurren dos tiempos. El tiempo real, que es lo que dura la obra, pero también tenemos un tiempo ficticio. Pero, ¿qué te parece si mejor recordamos mediante este video? Durante una representación teatral, televisiva o cinematográfica, transcurren de forma paralela dos tiempos, el real y el ficticio. El tiempo real es lo que dura la función, desde que se levanta el telón y pasa cada uno de sus actos o escenas, hasta que se cierra el telón y se oyen los aplausos del público. Pero en el escenario, a partir de la historia que se cuenta, pueden transcurrir horas, semanas, meses, años, siglos o milenios. Julio, ahora sí ya me quedó mucho más claro. Entonces tenemos dos nociones que son muy importantes para que se logre la ficción y el teatro, que es el espacio y el tiempo. Exactamente, pero no debemos olvidar que tenemos un tercer elemento, que es el cuerpo. Esa noción atraviesa todo el evento. Así como se necesita un espacio y un tiempo para que ocurra el teatro, también necesitamos de un cuerpo ficticio. Mira, los invito a recordar con ayuda del siguiente video, cómo estas tres nociones atraviesan todo el fenómeno teatral y cómo es que el cuerpo es fundamental en el proceso de construcción de un personaje. Vamos a ver. Una historia teatral puede retomar situaciones o elementos de la vida cotidiana y llevarlos a escena. La ficción es una construcción literaria donde los hechos o personajes son inventados con la finalidad de contar algo y corresponde a un mundo imaginario. La ficción es la mejor aliada de la literatura. ¿Cómo utilizar las situaciones cotidianas para construir una narrativa escénica? Es importante recordar que la situación dramática es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a los personajes en un lugar y tiempo determinado. Julio, ¿hay algún personaje que se haya dedicado a trabajar con este lenguaje corporal del actor? Claro que sí. Y fíjate, alguien que trabajó mucho el lenguaje corporal fue el actor y el gran pedagogo y director teatral Konstantin Stanislavski. Ah, me suena un poco. Pero, ¿qué fue realmente él? Bueno, Konstantin Stanislavski fue un actor y director ruso que impuso nuevas formas de interpretación en el teatro. Buscaba precisamente que las actuaciones fueran más realistas y no tan artificiales. Su método de actuación se convirtió en una técnica revolucionaria en el mundo entero, no solo en el teatro, sino en el cine. Gracias a él, tenemos una consigna o frase para que el actor construya de manera creíble a su personaje, ya que al decirla, el intérprete de inmediato modifica su actitud y postura, incluso su voz. Es el sí mágico. Esta consigna es una de las grandes aportaciones de Stanislavski y es la base para el descubrimiento e investigación dentro de la imaginación de cada actor para que con él, su cuerpo y su voz sean transformados para la construcción de un personaje. Julio, entonces, ¿qué es específicamente el sí mágico? Ok, fíjate bien, es una consigna que ya hemos empleado en algunas de nuestras clases, pero que no habíamos analizado con profundidad. El sí mágico es una de las técnicas más importantes en el teatro, ya que permite a un actor ponerse en las circunstancias imaginarias del personaje. ¡Ah! Es muy interesante. A ver, cuéntame más cómo funciona. Bueno, en el teatro se juega con un sí condicional. Nos podemos hacer, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hiciera tal cosa? ¿Podemos, por ejemplo, recordar algunas formas de utilizar el sí mágico? Sí, claro. Imaginemos, por ejemplo, que vas caminando por la calle. Y cómo reaccionarías a la pregunta, ¿qué pasaría si...? ¿De acuerdo, María? Perfecto, Julio. A ver, ¿cómo lo haríamos? Bueno, empecemos. ¿Qué pasaría si de repente comenzara a llover? Me pongo un paraguas o me resguardo en algún lugar. Exactamente. Ahora imagínate que vas por la calle y ¿qué pasaría si te estuviera persiguiendo un león enfurecido? Me voy corriendo a cualquier otro lugar para ponerme a salvo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegaras a tu casa empapada y no tuvieras con qué secarte? Ay, pues la verdad, metería a secar mi ropa mojada. Pero, oye, yo tengo otros ejemplos. Ok. Podemos plantear la pregunta, ¿cómo sería si, por ejemplo, camináramos sobre una superficie de hojas secas? Ok. ¿Te imaginas el ruido que haría? Crac, 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 crac. Muy bien. O si jugáramos a brincar dentro de charcos de agua que se forman después de una gran tormenta. Sería muy divertido, ¿no? Plam, plam. Muy bien. O, ¿cómo sería que se nos subieran un puñado de hormigas que caminaran por todo nuestro cuerpo? Ay, la comezón, la comezón. Exacto, Julio. Estoy recordando, además, algunos momentos que tuvimos en las clases en los que usamos el sí mágico. Cuando realizamos las clases de la sesión titulada Estrenando, Ando, por ejemplo. Claro que sí. Podemos actuar como si fuéramos, por ejemplo, niños o como si fuéramos ancianitos. Incluso hubo una parte en donde jugaron a ser algunos aztecas, ¿no? Con penachos e incluso con unas alas, ¿no? Y simularon ahí el sol y la luna. Hemos terminado con Recordar es volver a vivir la ficción. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Julio y yo. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa. Aprende en casa.c.gob.mx Ay, santa, santa, santa mamá, por Dios, santa el dulce, sí, grata, mamá de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!